Mirando hacia atrás Tuve que partir a otro país Recordando todos aquellos momentos Que junto a mis padres yo compartí No sabía qué decir Comencé a llorar y a continuar mi caminar Pero invoqué el nombre de Jesús Y le pedí Me permitiera llegar Pues sin su ayuda muerto soy Vuelve ya Vuelve ya Te dicen tus hermanos Vuelve ya Vuelve ya Te estamos recordando Vuelve a nuestro hogar Vuelve ya Vuelve ya Tu pastor te sigue amando Vuelve ya Vuelve ya Aquí está todo el rebaño Que he orado por ti Vuelve ya Vuelve ya Te dicen tus hermanos Vuelve ya Vuelve ya Te estamos extrañando Vuelve a nuestro hogar Vuelve ya Vuelve ya Tu pastor te sigue amando Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Aquí está todo el rebaño Que he orado por ti Que he orado por ti Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Tu pastor te sigue amando Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Aquí está todo el rebaño Que he orado por ti Vuelve ya 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 Vuelve ya